Gostaria que me comentaras esta noticia del día que hemos conocido hoy, que también las altas temperaturas y una mala higiene bucal facilitan el crecimiento de las bacterias en la boca. ¿Qué pasa? Que los dentistas nos avisan. En verano, ¿qué hacemos? Salimos a comer más, comemos helados, comemos refrescos, comemos distinto. Y no estamos en casa, con lo cual muchas veces no nos cepillamos los dientes todas las veces que deberíamos. Entonces, estos hábitos, juntamente con el calor, hacen que haya más bacterias que vivan en nuestra boca, que nos pueden provocar caries, pueden provocar que nos sangren los encías, que tengamos más sensibilidad al frío cuando comemos. Y nos proponen algunos remedios. A ver. Primero, intentar cepillarse los dientes mínimo tres veces al día. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tres minutos cada vez. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es un poco excesivo. Hay estos cepillos de bolsillo que digo yo, que los podemos llevar en el bolso y llevárnoslo y podérnoslo cepillar cuando no estamos en casa. Hay unas cremitas de dientes muy chiquitinas también. Sí. Si no tenemos posibilidad de llevar el cepillo encima, recomiendan que nos las lavemos antes de salir a comer o a cenar. Ah. Porque sigamos lavándonos tres veces al día, porque sigamos lavándonos tres veces al día. Y en el caso de que no sea posible de ninguna manera cepillarse los dientes, no recomiendan los chicles sin azúcar. Eso me parece más práctico. Bueno, si no, el chicle sin azúcar lo que va a hacer es subir el pH de la boca, intentar evitar que las bacterias crezcan tan libremente, pero no sustituye el cepillado. Es decir, es una medida, bueno, provisional hasta que nos podamos cepillar los dientes. Entonces, luego también nos recomiendan utilizar hilo dental una vez al día, sobre todo por la noche, para la comida que pueda quedar entre los dientes. Y usar también enjuagues en caso de que no podamos cepillarnos los dientes, que tengan flúor. El flúor, tanto en los enjuagues como en la pasta de dientes, también ayuda a remineralizar y luchar contra las bacterias de la boca. Y también nos recomiendan que la saliva, bueno, para que la saliva pueda hacer su función, sea de calidad y haya suficiente saliva, que bebamos agua. O sea, que el agua también va bien para la salud bucal para el verano. Al menos dos litros de agua al día nos ayudarán a tener mejor salivación. No habíamos quedado que con un y medio era suficiente, cada día no sabéis más. Los dentistas dicen dos. Los dentistas dicen dos. Los dentistas dicen dos. Bueno, ahora estaba pensando yo, doctor, que los señores, porque las chicas en el bolso nos caben de todo cepillo de dientes, chicles, no sé qué. Pero los señores lo tienen más complicado, ¿no? Yo saco un cero en higiene vocal de verano, ¿eh? Sí, verdad. Fatal, fatal. Yo saco un cero ahora mismo. Suspendidos. Bueno, dicen que los médicos no son los mejores, digamos, pacientes, ¿no? Los peores pacientes creo que somos, sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar de los resfriados. Bueno, vamos a hablar de los resfriados.